El Estado Mexicano de Sinoa es la red nacional de alimentos. Es el Estado con mayor desarrollo hidrológico en México y con mayor cobertura de riego. La mano del hombre construyó 13 presas de almacenamiento de agua. Sinaloa es el primer productor de tomate y papa en México. Es el principal productor de maíz. El Estado ocupa también el primer lugar en producción de ganado de engorda. Es el número uno en producción de garbanzo en América y de beringena en el mundo. Con mucha honra, es el segundo productor nacional de mango. Esto es el resultado de la organización, tenacidad, empuje y visión de su gente para adoptar nuevas tecnologías y probados modelos de producción. En respaldo de esta vocación productiva, en febrero de 1996, se creó Fundación Produce Sinaloa. Fue la primera de las 32 fundaciones que existen en México, todas ellas comprometidas con el enlace, la innovación y el progreso de sus regiones. Junto a agricultores y ganaderos, Fundación Produce Sinaloa es un organismo presidido y dirigido por productores. Conforma un consejo directivo, junto con autoridad federal y estatal, con dirigentes de organizaciones agropecuarias, así como centros de investigación. El organismo cuenta con un presidente ejecutivo, que es un productor líder e innovador con vocación de servicio. El consejo directivo es el máximo órgano de gobierno. En el se analizan y acuerdan por consejo los apoyos a la investigación, validación y transferencia de tecnología en Sinaloa. Estos proyectos responden a las necesidades de los sectores de las cadenas agroalimentarias y agroindustriales. Se formulan proyectos en base al resultado de consultas con el sector agropecuario y pesquero, a través de las Unidades de Innovación Tecnológica, UBIT, por medio del sistema producto y mediante una convocatoria pública anual. Fundación Produce Sinaloa divide su operación en tres consejos consultivos. Zona Norte, Zona Centro y Zona Sur, dirigidos por un presidente. Así, cubre con proyectos y acciones los 18 municipios del Estado. Fundación Produce Sinaloa es una institución de resultados. Trabaja en la búsqueda de respuestas prácticas a necesidades reales de agricultores, ganaderos, pescadores y agricultores. Promueve la transferencia y adopción de tecnologías que contribuyen a la competitividad de los productores y a su mejoramiento económico y social. El cultivo de maíz blanco y amarillo apoya proyectos de validación de híbridos comerciales y capacitación de productores agrícolas a través de la tecnología de métodos de siembra. Fundación apoya estudios de comparación de la calidad física, química, nutricional, toxicológica y microbiológica del grano de maíz blanco y amarillo, importado de Estados Unidos y el producido en Sinaloa. También el maíz ha estudiado el uso de fiturreguladores en el estrés hídrico del cultivo y determinación de parámetros para el manejo de sistemas de riego de baja presión con aplicación a distritos de riego. Actualmente, y como resultado de los proyectos, se pueden producir hasta más de 14 toneladas por hectárea de maíz. Mediante la optimización del agua, comprueba que se puede incrementar la superficie de riego de maíz en un 30%. En el cultivo de frijol, con más de 111.000 hectáreas sembradas en el estado, Fundación Produce Sinaloa respalda la investigación científica del más completo programa de mejoramiento genético de México. Resultado de este programa son las variedades azufrado de higuera y azufrado no oeste, así como nuevas variedades de alubias, como aloyori. El Garbanzo distingue a Sinaloa en los mercados internacionales. En este cultivo, Fundación Produce Sinaloa respalda la investigación y validación de nuevas variedades, alternativas de bajo impacto ambiental contra enfermedades, así como estudios de comercialización y valor agregado. Para incentivar la siembra de trigo, se impulsa la validación de nuevas variedades que sean reductivas y respondan a las necesidades de la industria en Sinaloa. Las hortalizas de Sinaloa son preferentes en el mercado estadounidense. En esa dirección, Fundación Produce Sinaloa apoya la validación de nuevos híbridos de tomates, chiles y otros vegetales frescos en campo abierto y en ambientes protegidos. En lo particular, apoya proyectos para definir estrategias de un manejo integrado de bosca blanca, validación de productos biológicos que sean accesibles a los productores y efectivos para el control de enfermedades y plagas.